Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Muchísimas gracias! Un cuadro, un banderín para que lo paséis por España y por Europa, un mundo entero de la acción del Sagrado Espíritu de Jesús en la noche. Hace entrega la reina de este año 2014-2015, recién coronada. La señorita Alexandra. Y ahora Gregorio le hace entrega a Guillermo, presidente, de un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús para que tengan en su sede un recuerdo nuestro, en esa sede que tienen tan compleja y tan preciosa. ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!